En los últimos días, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile oficializaron su candidatura conjunta para organizar la Copa del Mundo del 2030, formalizando así un proyecto que tiene como mayor sueño hacer que el Mundial regrese a sus orígenes 100 años después. Por eso, como nos encantan los universos alternativos, nos pusimos a pensar si la FIFA le da OK a esta candidatura, ¿qué carajos hará con la eliminatoria de Conmebol si ya cuatro selecciones sudamericanas tendrían cupo directo a la Copa? Y si a pesar de esto mantienen los seis cupos y medio para Conmebol, ¿tiene sentido seguir haciendo el todos contra todos o hay que buscar formatos alternativos? Cuestiones que desarrollaremos en este video y que el tiempo se encargará de responder. Por eso, si quieres estar al día con todas las novedades que rodean al futuro de la Copa del Mundo, lo mejor que puedes hacer es descargar OneFootball. Y te la pongo muy fácil, si solo tienes que ir al enlace que encontrarás en la primera línea de la descripción de este video y así ya podrás bajarte en tu celular la mejor aplicación para tener a la mano resultados, noticias, estadísticas, fichajes, partidos en vivo, en fin, que no nos ofrece esta gran app que siempre nos acompaña y que nos da la posibilidad de entrarnos al instante de noticias como lo que será la puja por organizar la Copa del Mundo del 2030. La candidatura sudamericana para ganar la organización del Mundial 2030 ya es una realidad. Luego de la primera asamblea de la Corporación Juntos 2030, que tuvo lugar esta semana en la sede de la AFA y donde el presidente de la Conmebol, junto con los ministros de Deporte de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, además de los presidentes de las federaciones de cada uno de los países involucrados, reafirmaron su compromiso de volver a traer la Copa del Mundo al continente que la vio nacer por allá en 1930. Allí todos los actores involucrados resaltaron el valor histórico y simbólico de esta candidatura, el cual será el eje principal de esta postulación, que sabe que no puede prometer mega inversiones, pero que apostará por la tradición y el fervor sudamericano, por el fútbol para marcar la diferencia. En este lanzamiento también se aprovechó para aclarar ciertos detalles de la candidatura, como que el partido inaugural será en Argentina, probablemente en el Monumental de Núñez, mientras que la final se disputaría en Uruguay, más exactamente, en el Estadio Centenario, recinto que ya albergó la primera final del mundo. En cuanto al tema de las sedes, todavía no se definió nada, pero se comenta que quedó pautado que en la próxima reunión del mes de marzo, cada país presente los estadios candidatos para albergar el Mundial. Según algunos borradores, Argentina tendría que aportar 7 sedes, las cuales serían Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Santiago del Estero, Mar del Plata y Mendoza. Chile contaría con 5 sedes, Santiago, Concepción, Antofagasta, Valparaíso y Coquilmo. Mientras que Paraguay y Uruguay tendrían dos sedes cada uno, dos en Asunción y dos en Montevideo. Ahora, estos son solo borradores y se tienen en carpeta más sedes e incluso estadios que habría que construir desde cero, aunque prácticamente todos los escenarios propuestos tendrían que someterse a renovaciones o expansiones temporales para cumplir con los requisitos de la FIFA. Todo esto se tendría que definir este año, ya que la idea de la corporación Juntos 2030 es definir las bases de la candidatura en los próximos meses y dejar todo listo de cara al 2024, donde en el marco del Congreso número 74 de la FIFA se elegirá la sede del Mundial 2030. Un torneo que, por supuesto, tiene varias candidaturas con las que Sudamérica tendrá que luchar para ganar el ansiado Mundial del Centenario y las cuales repasaremos a continuación. En el papel, la principal rival de la candidatura sudamericana será, como raro, la europea, la cual también ya está oficializada y la componen España y Portugal, además de Ucrania, que tendría más bien un papel simbólico en esta postulación, pues por toda la situación conocida del país, apenas espera que reciba el grupo que integre la selección ucraniana. Más allá de esto, esta candidatura pinta como la más sólida desde el punto de vista de la inversión y de la infraestructura, pues la península ibérica sin duda puede ofrecer todas las comodidades en términos de transportes, alojamientos, comunicaciones y, por supuesto, estadios, la principal alarma de España y Portugal, pues en ambos países hay recintos de primer nivel que incluso han sufrido importantes reformas en los últimos años, y en este sentido ya tendrían un trabajo bastante adelantado y consolidado. Otra candidatura que podría ofrecer una lucha interesante es la que se comenta que componen Árabe Saudita, Egipto y Grecia. Esta, si bien no se ha oficializado, puede ser una seria amenaza debido al amplio espectro de votos y apoyos que tendría en el papel, ya que al integrar países de tres continentes podría contar con votos claves de confederaciones con muchos miembros, como la FC, la CAF y la UEFA. Por otro lado, también podría ser una garantía en el tema económico, ya que Árabe Saudita se encargaría de casi todos los gastos y por eso no será extraño ver una candidatura repotenciada en este sentido. Aunque eso sí, el clima y el conflicto de intereses que se puede presentar en algunas confederaciones puede ser un problema para esta postulación. Y por último está la candidatura en solitario de Marruecos, que tampoco se ha oficializado como tal, pero sin duda es la más audaz de todas, ya que prácticamente todas sus sedes propuestas tendrían que someterse a profundas reformas en la infraestructura para cumplir con los requisitos de la FIFA. Pero más allá de estos temas pendientes, tienen la ventaja de que ofrecería un mundial con distancias cortas y su ubicación estratégica en medio de África y de Europa puede ser un factor del cual sacar ventaja. Así que estas son de momento las candidaturas que pelearán junto a la Sudamericana para ser la sede del Mundial 2030. Ahora dejamos los hechos y pasamos a los universos alternativos, donde veremos cómo se podría jugar la eliminatoria sudamericana si la FIFA le da el visto bueno al proyecto Juntos 2030. Si Sudamérica gana la organización del Mundial 2030, se supone que automáticamente clasificarían Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Según las normas del nuevo formato, todos estos cupos se le descontarían a la Conmebol, por lo que habría que hacer una eliminatoria con dos cupos y medio. Aunque recordemos que la confederación anfitriona gana un cupo extra al torneo de repechajes, por lo que en realidad la clasificación sudamericana contaría con dos cupos directos y dos para las repescas. Así que probablemente habría poco y nada de incertidumbre, ya que hasta el 80% de Conmebol podría disputar el Mundial. Pero sabiendo esto, ¿cuál sería el mejor formato? De entrada se me ocurren tres. Uno básicamente sería un todos contra todos reducido a seis elecciones, por lo que luego de diez fechas y de vuelta los dos primeros acceden directamente al Mundial, y el tercer y cuarto puesto irían al torneo de repechajes, mientras que los dos últimos caen eliminados. Otro formato que no premiaría tanto la regularidad, pero que le daría más incertidumbre, sería hacer dos triangulares donde los primeros se enfrentan con los segundos en un Final Four a ida y vuelta. Los ganadores de las llaves van directamente al Mundial y pelean por el título, mientras que los perdedores van al torneo de repescas y jugarían un tercer lugar de protocolo, que si acaso serviría para tener un ranking mejor de cara al torneo de repechajes. Y un último formato mucho más rápido y sencillo, sería armar dos llaves entre los cuatro equipos con peor ranking y que los dos mejores ya estén preclasificados en la ronda final. Allí irían los vencedores de las rondas previas y los ganadores de esas eliminatorias van directamente al Mundial, mientras que los dos perdedores clasifican al torneo de repechajes. En lo personal de todos estos, el que más me gustaría y el que tendría mayor sentido sería el de todos contra todos, pues es mejor que la clasificatoria mantenga su naturaleza habitual con varias fechas para que los que sean los mejores de verdad vayan al campeonato del mundo. Y a la larga sí o sí se mantendría algo de incertidumbre, porque conociendo el fútbol sudamericano, ya sea para lo alto o para lo bajo, alguna cosa se puede apretar, ya sea la lucha por el segundo puesto directo, al Mundial o el último cupo a los repechajes. Así que puede que a fin de cuentas tengamos un desarrollo interesante, algo que no veríamos si nos ponemos un poco más creativos y armamos una realidad alternativa donde la eliminatoria sudamericana mantendría los seis cupos y medio a pesar de que la candidatura con Debol sea elegida. Esta opción sí que sería loca y si nos ponemos estrictos, hasta muy remota, pues lo normal es que los cupos que ganan los países anfitriones se le descuenten a la confederación de turno. Pero en el extraño caso en que la FIFA sea muy condescendiente con Con Debol y le mantenga los seis cupos y medio, ya no tendría ningún sentido disputar la eliminatoria. Pues sí o sí, los seis equipos restantes de la confederación tendrían cupo directo al Mundial y hasta quedaría en el aire dos plazas al torneo de repechajes que no tendrían dueño alguno. Así es, un sinsentido, pero estamos en nuestros multiversos y hay que buscar opciones. Acá, para lo único que serviría disputar una eliminatoria, sería para que las selecciones no pierdan ritmo y jueguen por simples puntos para el ranking FIFA. Ahora, otra alternativa sería hacer la Gran Catar e intentar que los equipos sudamericanos busquen partidos en todo el mundo, ya sea en competencias de otras confederaciones o haciendo giras amistosas en todos los continentes. Pero otra opción que podría servir es buscar un mayor fogueo con CONCACAF, ya sea integrando a las selecciones sudamericanas en una liga de naciones continental o haciendo que disputen las eliminatorias junto a los demás equipos de América. Pero esto nos plantearía varios dilemas. ¿Sólo participarían por preparación? ¿Cómo lo hizo Qatar en las últimas eliminatorias europeas, por ejemplo? ¿O habría que poner los cupos de Conehole en juego junto a los de CONCACAF para que la competencia y el fogueo sean más interesantes y así armar una super eliminatoria conjunta que tendría 12 cupos directos y 3 al torneo de repechajes? Bueno, creo que hasta los multiversos tienen un límite. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que debería ser la eliminatoria sudamericana si la candidatura de 2030 es elegida? ¿Tendría sentido disputar la clasificatoria ya sea con los cupos y medio en juego o hasta manteniendo los 6 cupos directos? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.